El Economista Televisión La unidad nacional no se manifiesta únicamente en situaciones adversas, señaló el presidente Enrique Peña Nieto, al afirmar que México requiere de la unión de todos los mexicanos. Los voluntarios nos enseñan que ante los retos que enfrentamos como nación, todos, absolutamente todos, podemos ser parte de la solución. La historia nos demuestra que no existe ningún desafío, amenaza o emergencia que no podamos superar cuando trabajamos unidos en un solo frente. Hoy México requiere de todos nosotros, necesita de nuestra entrega diaria. Debemos dejar a un lado del camino las confrontaciones y mantener por encima de cualquier diferencia la unidad nacional. Al hacer entrega del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2016, el Ejecutivo Federal sostuvo que ninguna fuerza, por más destructiva que sea, puede con una sociedad unida. Para fortuna, como sociedad, hemos venido construyendo una nueva cultura, la de no depender y no esperar todo de parte del gobierno, sino por el contrario, asumirnos como corresponsables, dejando que el gobierno cumpla con su tarea y con su misión, pero también reconociendo que para lograr los grandes cambios y las grandes transformaciones exige que todos asumamos una tarea colectiva, una tarea corresponsable. No esperemos que los cambios lleguen por sí solos o porque alguien los haga por nosotros. El primer mandatario reconoció a quienes hacen del voluntariado una misión de vida y a las asociaciones que con su labor hacen la diferencia y cambian la vida de muchas personas. Finalmente, el presidente Peña Nieto anunció que no se modificará el régimen fiscal para la deducibilidad de impuestos en este rubro. Yo he comprometido el no, y así lo he venido cumpliendo, debo decirlo, durante estos cuatro años de la administración, el no modificar el régimen fiscal que tenemos. Pero lo que sí comprometo, no lo hemos modificado ni lo habremos de modificar, pero con mucho gusto, y aquí puse inquietos a muchos de mi gabinete que decían, bueno, y esta petición de la deducibilidad que debe haber a quienes aportan y patrocinan mucha de la labor social que realizan distintas organizaciones, aportamos un espacio de diálogo con la Secretaría de Hacienda para conocer los casos muy particulares. No se trata de modificar el régimen y de cambiarlo, pero sí de generar los suficientes incentivos que entiendo hoy se tienen, pero sí es necesario poder robustecer esta parte. El Economista Televisión